Bajo Doneguera, su madre fue y llegó a final Le llamaban a Catrina, al cotrillo el cantador Su madre fue y llegó a final Le llamaban a Catrina, al cotrillo el cantador Su madre fue y llegó a final Que otro caballo cualquiera Mi caballo era mi amigo más bien Mi querido como un rayo Era de muy buena ley Daba ventaja a su madre De pronto dejó a su padre Un dos cuerpos llegando Y yo le pelorretito Lo salvo y como un lucero Mi cotero Mi corazón Mi caballo Era mi amigo más bien Ligerito como un rayo Era de muy buena ley Mi compañero En el potero quedó Me lastima que muriera Mi compañero Mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna Va a salir Mejor Mi compañero Y me acuerdo La de mi Era dito Mi caballo Era de mi Mi compañero Mi querido Y llegó Un rayo Muy buena ley ¡Gol!